Estamos en la red caminando Vamos compadre, o mi compadre Santa Catarina y Chuchia Vámonos se llama, dice el rumbo, mi padre dice Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar 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 Vamos a bailar ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué bárbaros! ¿Cómo bailan compas esta noche mi gente? De veras que bonito bailan. Por ahí dicen que hay que echar una ranchera. Claro sí compadre. Creo que sí porque no vamos a ver toda la gente que está pidiendo canciones esta noche. Estamos contentísimos por ahí. Queremos hablar de los compas. Creo que sí. Aquí esta noche. Ahí para toda la raza bonita. La raza aficiadora. Creo que sí. Estamos muy contentísimos. Para toda la gente compadre esta noche. Ahí para toda mi raza. La gente de Santa Catalina. ¿Yujia dónde están?